Yo al turco lo tengo que matar. Y con la ganas que tiene de hablar seguro que me invita a un cafecito. Flaca, te vas a caer. La tengo que borrar. No, flaca, no puedo subir. Mañana laburo. Ah, no, pero mañana es domingo. Mmm, está sacando las llaves. ¡Fútbol! Mañana temprano tengo fútbol con los pibes. Te digo que no y que no. ¿Subís? ¿Y tomás una patricia? Ah, mira. Dale. Ah, mira.